Vivo toda mi vida bajo la ocupación israelí donde no puedes ir más que tres calles sin pasar por un punto de control. Los puntos de control son heribles. Mucha gente joven guardé su vida en estos puntos de control donde los soldados israelíes actúan con impunidad siempre. Siempre tuve miedo por la vida de mi hijo universitario que tenía que pasar por varios puntos para llegar a la universidad. Le obligaba a llamarme después de cada punto para asegurarme que estaba vivo. Me alojaron en Néberra cuando llegué a España. Un día fuimos a hacer sanitarismo y mi amiga de Néberra me dijo que ahí es la frontera entre España y Francia. Miré y yo no había controles de seguridad. Me volví niña y hacía el retóculo pasando de un país a otra sin puntos de control.